Bienvenidos a otra emisión de la Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas que son poco conocidos por el público o no tienen mucha difusión bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Hoy estrenamos una nueva sección, como ya verán, en el intro digo que critico series, películas y programas poco conocidos por el público, pero esta ocasión, esta serie no es nada poco conocida. Vi el primer capítulo de esta cosa, ¿y qué creen? Empezando por el intro ya estamos mal, porque ya ven que la han vendido como una serie y el intro es como de una telenovela, por Dios. Lo único bueno de ese intro es esa canción, obviamente, porque aunque la cante un perro esa canción es preciosa y perfecta, pero la que no es preciosa y perfecta es esta mujer que es igual de guapa que Florinda Mesa. Si me dicen que esta es la bioserie de Florinda Mesa, obviamente la creo, porque esta mujer la ves y para nada se te hace guapa, para nada. El éxito de las otras anteriores rubis era porque su actriz principal es guapísima y despierta bajas pasiones de todo el mundo. Y esta lo único que despierta es, pues indiferencia la verdad, porque para nada se le nota ni sensualidad, ni deseo, ni admiración, ni nada, o sea, nada. Al menos con las otras rubis tú aspirabas a, ay, pues quiero ser como ella, igual de perro, igual de guapa, igual de domina hombres y así. Esta mujer, ves el intro y para nada, para nada, no sabe ni caminar. Ustedes ven las modelos y las pasarelas, caminan muy sexys, muy propias, muy ellas, y esta mujer la ves caminar como, como decía la dueña, como chencha, no sabe ni caminar. ¿Saben la verdad? Yo no la iba a ver para nada, porque a mí no se me antojaba. Yo veía la tele y no la quería ver. ¿Pero saben por qué la vi? Porque el productor dijo esto. Público, ¿y es Camila Sodi el paradigma de ese personaje, una mujer a la que la gente va a amar, odiar? Sí, totalmente. Yo creo que es un personaje totalmente fascinante, y creo que para una actriz es quizás de los mejores personajes que uno puede llegar a interpretar por la complejidad del personaje, y creo que Camila Sodi, que debe ser una de las mejores actrices en su generación, y lo que logró con este personaje, y creo que Camila Sodi, que debe ser una de las mejores actrices en su generación. Ay, entonces yo tenía que ver la mejor actriz de esta generación, obviamente, en acción. Dije, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor los avances están pésimos, pero a lo mejor cuando ves la serie dices, wow, ahí veo la mejor actriz de esta generación. Y para nada lo vi eso en toda la serie, el primer capítulo al menos, porque yo no pienso ver más capítulos, ya me bastó con ver este. Es terrible, terrible de principio a fin. Con nadie en empatizas, realmente, ni siquiera la Maribel, no sé si así se llama Maribel, no me acuerdo. Ni me quiero acordar de cómo se llaman los personajes, porque lo único que quiero es olvidarme de que vi esta porquería. Bueno, y se preguntarán cómo inicia el capítulo. Sí, voy a dar spoilers, no me importa. Miren, bueno, todo inicia cuando una periodista va, supuestamente, no, no es supuestamente, va a la casa de Ruby 20 años después de lo que vamos a ver a lo largo de la serie. O telenovela, ¿para qué nos hacemos? Entonces va esta supuesta periodista a entrevistarla, no sé para qué. Pues ella, ¿qué es? ¿Empresaria o qué? ¿A quién le importaría su historia, la verdad? ¿Tú crees que un periodista entrevistaría a cualquier persona gata, como esta disque Ruby? Y luego ya la decadencia, porque va a su mansión, pues se ve que en su tiempo a lo mejor tuvo sus años buenos, pero ya con humedad y hierba y tierra dentro de la casa, donde se encuentra esta Ruby en decadencia, con una, pues no sé qué, una cicatriz en la cara, sí. Pero no es tan terrorífica, como al menos con la última, que al final así quedó muy terrorífica la cara. La verdad son unas rayitas y eso, ¿qué? Eso no causa terror a nadie, no sé, si eso se quita con cicatriz y ya sale. Ay, se me pasó decirles, cuando la periodista va llegando a la mansión, sale con un humito, así como si fuera una casa embrujada la mansión esta de Ruby, por Dios. Y luego la recibe un viejo que habla así, ay, bienvenido, ¿quién sabe qué le dice el viejo ese? En vez de estar ahí nomás de metiche abriendo puertas, ¿por qué no se pone a barrer el viejo? Oye, entra la periodista ahí con restos de basura en la puerta, por Dios. Pues ese hombre que no puede agarrar un escobo y barrer de perdida, que no tiene nadie en quien le ayude a esta mujer. Una cosa es que la casa ya, pues yo creo ya no ha de tener tanto dinero, aunque sí porque hay una escena donde supuestamente la noche ponen la seguridad y todo así como Matrix, así con rayitas verdes. O sea, si tú tienes dinero para tener esta tecnología del año no sé qué, 2040, no sé qué año pretenden que está Ruby en los 20 años después, porque obvio, si estamos a 2020, ¿no? Que se supone que esté la universidad en el 2020, ¿no? Entonces dentro de 20 años sería como 2040, ¿no? Ahí sería como un 2040 y ese carrillo, ¿ustedes creen que ese carrillo sería del 2040? ¡Por Dios! Y luego, mira, en eso causa contraste, porque el carrillo no parece del 2040. Y luego tienen una tecnología como si fuera del 2040. Bueno, ya, ya, qué gatadas, ¿eh? Qué gatadas. Y todo así, entran y luego parece así todo abandonado. ¿Ustedes creen que una mujer tan payasa como Ruby va a vivir así? Aunque estuviera en la decadencia, oye, un trapito o algo, pues el viejo ese que les digo que recibió a esta disque periodista y no puede agarrar un trapo a limpiar o la misma Ruby. Y eso no se entiende, la verdad, no se entiende, porque o es rica o no es rica. Porque si tiene esta tecnología, repito, no tiene para tener una criada o a este señor pagarle que trapeo, barra, por Dios. Pero, en fin, ya, eso son cosas tontas. Entra esta periodista, según muy interesada, y gritándole el precio a la Ruby, que hay todos los hombres que les arruinaste la vida, les quitaste la riqueza y no sé qué. O sea, ¿cuándo un periodista va a llegar así, por Dios? Un periodista agradece que al menos, no sé qué sea, esta Ruby empresaria o ex empresario, sabrá Dios. A quién le interesaría entrevistarla, pero, en fin. ¿Tú crees que un periodista le va a llegar luego, luego, a echarle en cara a la Ruby que, ay, tú hiciste este, tú hiciste el otro y no sé qué? Nadie llega así, llega haciendo una pregunta más básica o algo así para romper el hielo y ya, cuando ya esté más avanzada la entrevista, ya le puedes echar en cara, oiga, sí es cierto que le robó a este y le quitó el dinero, la, no sé, X. Yo no soy periodista, pero, en fin, tú no llegas así, nadie llegaría gritándole el precio al entrevistado, por Dios. Ya desde ahí estamos empezando mal, ¿a poco no? Y luego ya después se empieza a recordar cómo inició sus maldades o no sé. El chiste es que inicia cuando esté en la universidad. ¿Ustedes le ven cara de universitaria a esta mujer? Si se ve que no pasó ni por la primaria, por Dios. Y luego, además, una universitaria no se notaría en el lenguaje o en algo. Tiene un lenguaje tan básico y no le crees nada a esta mujer, ni le crees que sea guapa, entra al salón como si fuera Miss Universo, por Dios, le diría a los compañeros, ay, está inventada, qué horror. O sea, no le crees nada, ni camina como chencha, le repito. Tiene una cara, ay, no, cuando intenta seducir un profe o director, o sabrá Dios rector, creo, una cara, una cara que parece que está haciendo al joker. O sea, esa cara vieja, ¿no le crees que sea universitaria? Más bien sería un fósil de esos que están en la UNAM solamente, ¿te la crees? Pero en ningún momento te dicen que sea un fósil. O sea, que es una chavita que les gusta unos 20. ¿Ustedes le creen que esta podría ser una chava de 20? Por Dios, ¿una chava de 20 sería Adana Paola? O sea, ¿esta mujer ya es para al asilo? Y luego, Mayrin sale de mamá de Camila Sodi, por Dios. Pero habiendo tantas buenas actrices ya mayores que podrían ser la mamá de Rubí, como el anterior que fue Ana Martín, que lo hizo muy bien, ¿no hubo mujer mayor, buena actriz que pudiera ser de mamá de Rubí? ¿Sí? Por Dios, hay un montón. Creo que hay más mejores actrices ya mayores que las jóvenes. Porque de las jóvenes no se hace una. Hay un montón y tuvieron que escoger a Mayrin. ¿Por qué? No sé. A lo mejor porque cobraba muy barato, no sé, no había más. ¿Pero ustedes creen? Y lo haciendo la viejita, y según esto está en una fonda la mujer esa, y luego la ven que muy cansada. ¡Ay, te veo muy cansada! No deberías de trabajar, le dice una vieja metiche de que esté en la fonda. Ni eso le crees a la Mayrin. No le crees que sea mamá de Camila y de la otra mujer, que no sé ni cómo se llama, pero es la hermana de Rubí. No le crees ni eso, y mucho menos que está cansada. Ni eso tan básico le crees a esta mujer. Es que nadie actúa bien en esa mugrosa telenovela. Nadie actúa bien. Y después Rubí regresa a su casa, y se encuentra a unos vatos viejos ahí, esos típicos que molestan en todas las colonias, que están nomás de libidinosos y puercos ahí con las mujeres. Rubí pasa enfrente de ellos, así como muy provocativa, y uno de ellos trata de propasarse con ella. Y luego esta le encaja un cuchillo y se va corriendo. Y luego después este vato todo enojado y con sus amigotes ahí que quiere vengarse de Rubí, no sé qué, y un viejo ahí diciéndole, no sé qué madre le dijo. Y luego el viejo, te voy a partir tu mandarín en gajos. ¡Ay no, qué malote! Ya dijo esa frase, por Dios. Eso es de los ochenta, de los noventa. Nadie dice eso, por Dios. ¡Ay no, 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 no! A ver, ¿qué otra cosa me acuerdo? Mira, lo único que sí me gustó fue que la tal Maribel al menos no se acoja. Ay, porque eso se arregla con una operación y ya. Al menos ahora sí es una discapacidad real, así que no se solucione así con un varita mágica como le hacían en las telenovelas, que tenían un pequeño defectito y ya nomás las operaban y ya reinas de la noche. Y al menos esta sí es una discapacidad real. Creo que es lo único que me gustó. A ver, ¿qué otra cosa? El galán. El galán de esta Maribel, el que supuestamente se va a reencontrar, que lo conoció en las redes y no sé qué, y se lo enseña a Rubí, que ay, que qué guapo y que no sé qué. Y hasta eso el chavo se ve guapo en las fotos. Pero ya cuando lo ves en escena, ¡ay no! No, 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 no. Sí, sí, cuando se reencontró este chavo porque es amigo de José Ron, que también ahí va otra vez el abarcamundos de José Ron en otra telenovela. Este es amigo de este que vendría siendo el personaje de Santa Marina, que lo hizo el anterior. Este se reencuentran y parece que se encontró con su novio, o sea, lo ve con un amor. O sea, este vato argentino que el novio de esta Maribel, parece que se emocionó bastante más, se emocionó más viendo a José Ron que a Maribel. Por Dios, si se ve más torcida, que no manches. ¡Ay, mi querido amigo! Y no sé qué, hasta le agarra la cara el viejo ese. Ay, no, 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 ni parecen, ni parecen amigos, parecen novios los dos. Y luego también, José Ron, actuando igual que siempre. O sea, si lo ves en esta Te doy la vida, en Ringo y en todas las que ha salido, igual ni un matiz, ni siquiera cambia de tono de voz. Es lo mismo, es lo mismo de siempre. Yo no sé por qué lo contratan. O sea, no tiene gracia, no es buen actor. Por favor, es más, ya ni es guapo. Antes se me hacía guapo. Ahorita ya, ya de tanto que sale, ya a uno ya ni le parece guapo. Y este argentino, este, lo ves guapo en las fotos que enseñó Maribel y lo ves en la realidad. Ay, no, ni siquiera sirve esta mugre telenovela de taco de ojo. Le perdí en la rubí. Si no te gustaba la anterior, por ejemplo, la de Bárbara Mori. Si no te gustaba la historia o otra cosa, las actuaciones, pues le perdí, te echabas el taco de ojo con Santa Marina o con Ruli. Y yo, con la misma rubí que era preciosa y tú querías ser ella. Todas las mujeres les aseguro que querían ser rubí, ¿no? Y luego, a la rubí se le quema la casa. Ay, que tragedia, porque se la quemó el mismo viejo que él andaba acosando. Este, y la chavita, ni siquiera la chavita hizo bien su trabajo, la, la, ¿cómo se llama? La sobrina de rubí. O sea, llorando a mares cuando se estaba incendiando la casa. O sea, por Dios, un niño se sacaría de onda, no estaría llorando a mares. Y luego el bombero ese, ya cuando le dicen, no, pues que esta casa ya no tiene, no se puede, es inhabitable y no sé qué, le saca su muñequita de la niña. Y la niña, ay, pobrecita de mi muñequita o algo así, no, ni me acuerdo exactamente. Este dice, ay, mira mi muñequita así, pero así nomás haciendo pucherito. O sea, un niño, si, si le enseña su juguete, su juguete destruido, estaría llorando a mares. Y mejor estaba llorando a mares cuando se vio incendiada su casa. Oye, es que los niños ni siquiera les, a esas edades ni siquiera les importa si su casa se incendió o no. Lo que les importa son sus juguetes. ¿A poco si tú le enseñas un juguete, su juguete favorito destruido, no va a llorar el escuincle? ¿Qué? Nomás hice un pucherito, ay, mi muñequita. Ay, ¿eso qué? No manches, ni siquiera eso hacer bien, ay, no. No, y a ver qué más me acuerdo. Porque yo en realidad lo que quiero es que si ya se me olvide esa porquería. Y nomás les quería decir que había visto esta porquería y contarles mi experiencia, que fue muy desagradable. Nada me gusta, no empaticé con nadie, no me gusta la historia. Muy absurda, todo mal, todo mal. Ah, otra cosa, el vestuario. Bueno, póngale que Maribel no tenga buen gusto para vestir y no sé qué. Pero, oye, esa rupilla parece de Milano, no parece de alguien rico. Ya ves que la rubí la envidia tanto. Era para que tuviera buena ropa, así de marca reconocida. Y no, 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 no parece en ningún momento rica. Nomás porque está en esa casota, pues sí, con esa casota sí parece, ay, bueno, es rica y todo lo que quieras. Pero por esa ropa, ay, no, 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 no. Y también sus papás, los vestuarios, ay, no, tampoco, no parecen de ricos, ay, no. No pudieron conseguir ni dos garritas buenas que se vieran en pantalla así lindas, que uno diga, ay, yo quiero tener esa blusa, ese pantalón o algo así. Ah, y luego, ya para finalizar. Este, ya ves que rubí, pues convence a Maribel, ay, yo te apoyo, yo te acompaño para que te encuentres con tu novio y no sé qué. Y la rubí, obviamente quiere lucir espectacular para opacar a Maribel y no sé qué. Y va con una chusquita y una, no sé si sea amiga la de la tienda o no sé, tiene una amiga que tiene una tienda de ropa y le dice, ay, préstame un vestido que no sé qué. Yo le escondo la etiqueta y no sé qué. Y escoge un vestido súper gato, 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 gato. Ni las prepagos se ponen esos vestidos, por Dios, hasta se ofenderían. Ay, no, qué porquería de vestido. Ay, no, en serio, no, todo mal, ni siquiera el vestuario bien, no, 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 no. Era para que escogiera otro vestido mejor. Ay, yo ese rojo, así como si fuera tan bonito. Ay, no, ese mugre vestido, no, ni yo me lo pongo, qué porquería de vestido. Todo mal, todo mal, todo mal. ¿Parezco perico repitiendo lo mismo? Sí, porque ya no hay que más decir, porque pues eso sería todo. Veanla, veanla si les da curiosidad. Yo la verdad, yo nomás les vine a compartir la historia, no para que la vean, o para que convencerlos más bien de que la vean o no. Porque con todas estas idiotas, es que he dicho todas enredadas, yo creo que nadie me entendió, pero sí quería expresar mi terror, mi coraje, todo de ver este capítulo tan feo, que obviamente va a ser el último. No pienso ver otro más. No pienso dejar que mis ojos se irriten más. Así que con eso los dejo. Y bye.